En el arranque de su metafísica, todos los humanos, por genuina disposición, es decir, por su propia naturaleza, desean la lucidez. Es decir, haciendo funcionar el pensamiento en circunstancias en las cuales otros simplemente buscamos consuelo. El pensamiento, de alguna manera, satisface por sí mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos los humanos, por genuina disposición, es decir, por su propia naturaleza, desean la lucidez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.